Hola bolígrafo, te he estado buscando la historia más real de vuestras vidas Campo blanco, flores negras, un caballo, cinco yeguas, me dijeron Ya que de lo de fuera no me fío, yo me espero aquí dentro en un sitio calentico como un río Yo soy no tú, señor Neptú, está muy cactus, yo soy rapsus, ¿quién eres tú? Tú no de martires aún dolidos, por cosas que pudieran venir Yo aún siento los escalofríos, esto es para los míos Y los tuyos que lo sientan y lo escuchen serán bienvenidos A perro flaco no le faltan pulgas, encima que está jodido el hijo de puta Que me enseñó a bailar por estos valles, en esta jungla de pecados interminables En donde abundan marginados presos de calle, hipnotizados van privados de todo detalle Que no me falle la tinta mental donde me halle Hay mis escritos favoritos de ayer, se han lanzados al aire Y dejar hueco a más palabras que trepen desangrando las raíces del origen de mis charlas Y abrir en mente otra ventana que brote de aquí inspiración de mi querida lengua castellana Así que no me esperéis despiertos, impuntualidad siempre fue mi punto fuerte de momento Mil pensamientos quedaron en el tiempo, mil argumentos para un viento que me da su aliento Le doy mi vida y no hablo del cierto, sino de una amiga mía que arreglo mi vida Vuelta al comienzo, vuelta a vacaciones en la luna con la princesa sin duda la que pienso Y mis hermanos, Patamos, mis hermanos, Gil Fernández, mis hermanos, de la noche, mis hermanas, las palabras El papel, el boli, la escritura y esta niñez inmadura que no cura este A este jodido cáncer, pero resurgiré como el Michu que murió pero volvía a nacer, volvía a nacer A perro flaco no le faltan pulgas, escritos, escritos Cuando el día es gris por fin estoy alegre, deja que esta gota de lluvia cuelgue No creo que me enferme, cuando el día es gris por fin estoy alegre Deja, deja que esta gota cuelgue Me ha alegrado, me ha alegrado, me ha alegrado triste Y tú que me viniste de fiera con la cartera llena y cara de chiste Me encuentro más cerca de los yonkis, no puedo ir al rodicio con mis compis No tengo dinero, papel y pluma, y en este caso mente Guardar el romper el silencio y corazón latente Corazón mantente, con razón, ausente de todo mal aparente Y guardar bien amor, las cosas fluyen y cuando no Diluyen el aroma que nos funde nuestro pateón Y lo sagrado es la familia, de mi agrado es lo que alivia Nuestra enferma parisinia, solo el tiempo reconcilia al enemigo Que solo el bien poderoso equilibrio adquirido es digno de ser bienvenido Cambio mi destino otra vez, yo que quise ser pez Empecé a mecer mi tez Nananay, nananana, reina Romper el silencio y guardarlo corazón latente Ay, corazón mantente en tu sitio Con razón aquel angelito derritió esa desazón Las cosas fluyen y cuando no, cuando no Es que los sentimientos huyen de un mal fundador Es mi labor no darte largas No dejen a un poeta sin palabras Criando malvas, larvas, algas, barbas y todo tipo de amargas y largas charlas Que quitan nipo, nipo, infinito y pico vendo charlas No dejen a un poeta sin palabras Perdido entre arcas, barcas, arcas y algún sendero De marcas, arpas, carcas Soy pionero que a perro, que a perro flaco no le faltan pulgas Os sugiero que aquellas hostias con las que comulgas no las quiero Yo soy un nomado extranjero Nativo de todas partes, astronauta y pasajero Y ante todo un ser humano Por eso a veces también hablo en vano Y me siento cercano a todas las normas que me educaron Por suerte tengo mente y los escritos suficientes pa' olvidarlo Que tu materia gris está muy negra